Y precisamente debido a las condiciones climáticas a consecuencia de la depresión número 17, bueno, también se tomaron ciertas medidas, sobre todo que de las costas del Pacífico se dirige a las costas mexicanas, afectando Guatemala, las autoridades de la Dirección de Euronáutica Civil, como medida de precaución, tomaron la decisión de desviar un vuelo proveniente de Los Ángeles, California, hacia el aeropuerto de El Salvador. También dieron a conocer que un vuelo que saldría del aeropuerto internacional Aurora con destino a El Salvador, fue reprogramado debido a la neblina de la madrugada y además a las lluvias que han afectado el territorio guatemalteco desde la mañana del martes. Hablamos ahora de las emergencias que se han reportado específicamente en la capital guatemalteca y atendidas por el personal de la comuna. Y es muy importante también conocer porque han dado ya la información de qué calles podrían generar complicaciones en cuanto al transitar vehicular por inundaciones. Vamos a enlazarnos ya con nuestra compañera Ligia Toledo, quien se encuentra con el Intendente de Tránsito, Amílcar Montejo. Ligia, vamos contigo, adelante. Así es, compañeros, en estudio, importante información que se genera a esta hora y es porque precisamente el tránsito vehicular disminuye, porque precisamente ya hay pequeños que ya no están yendo a estudiar, pero también aumenta por la temporada de lluvias huracanes. Y espero que nos acompañe Amílcar Montejo para que nos comparta, Amílcar, cómo se espera el tránsito vehicular durante estos días y también las recomendaciones para la población. Bueno, queremos informarle a los vecinos que nosotros, como lo indicó el alcalde Ricardo Quiñones, estamos en una alerta maría institucional. Habemos 850 agentes de la PMT que estamos a disposición. No hay descansos, no hay permisos, no hay vacaciones y vamos a estar mientras la situación nos requiera. Esto debe tomarse en serio, el tema de la lluvia, el tema del clima, por la situación que le está causando a los terrenos, a los sectores montañosos, a las carreteras. Ya usted lo notó, hay en algunos de los casos algunas acciones, como por ejemplo el aeropuerto, en cancelar algunos vuelos. En el caso del Ministerio de Educación, da la libertad para que en algún momento los profesores tomen la decisión de si es necesario recibir clases. ¿Por qué? Porque la situación sí está crítica. Estamos hablando de que la lluvia durante lunes, martes y miércoles puede causar humedad en los terrenos y esos terrenos se pueden erosionar. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido erosiones en sectores como la carretera del Salvador, Boulevard Austríaco, la calzada La Paz. En el área de la zona 5 también hemos tenido esa situación. Hemos tenido caída de árboles en la zona 11, en la carretera del Salvador y en el sector de la zona 16. Esto nos permite mantenernos en un estado de alerta. Hemos logrado responder porque estamos trabajando la unidad de Limpia y Verde. Estamos trabajando el Departamento de Obras o la Dirección de Obras. Estamos trabajando con la CONRED, en el Plan AVE, las CONRED también, que son las coordinadoras locales y con las alcaldías auxiliares junto a la PMT. Nosotros, en una situación que nos hubiera llevado uno o dos días, poder retirar un obstáculo nos está llevando un par de horas. ¿Por qué? Porque tenemos la maquinaria y la tecnología suficiente para poder ir respondiendo ante las necesidades de los vecinos. Perfecto, Emilcar. Para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones para los vecinos también? Bueno, por una parte, comentarle. Hemos tenido, sí, un aumento en los accidentes de tránsito. Estamos hablando que en un día normal suceden 30 choques, estamos llegando a 45, a 50 y esto es oportuno mencionarlo, va relacionado con un abuso de la velocidad, vehículos en malas condiciones, neumáticos en mal estado, sus limpiabrisas no están en buen estado y el tema de la calefacción. En ocasiones encontramos vehículos estacionados y cuando nos damos cuenta es por un tema de calefacción. Entonces, todo ese tipo de situaciones es necesario revisarlos y, por supuesto, manténgase activo con las luces todo el día mientras dure esta emergencia. Perfecto, muchas gracias, Emilcar, por brindarnos esta información. Es así como se mantiene la alerta, María, institucional por parte de la municipalidad, no solo capitalina, sino también del departamento de tránsito de esta localidad. 850 agentes de la PMT están al tanto para poder prevenir cualquier incidente. Tomen en cuenta estas recomendaciones porque las lluvias van a continuar. Con esto regreso nuevamente al CETRE.